¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy la verdad es que estuve trabajando estos días en un video que inicialmente iba a ser un poco más una curiosidad que otra cosa, algo para pasar el tiempo y para, pues, no sé, saciar una curiosidad propia, ¿no? Y es que cuando se habla de los 4K siempre se utiliza eso como la epítome del gaming, es el tope, ¿no? La resolución a la que se aspira, por la que se pelean los usuarios de PlayStation 5 y los usuarios de Xbox. La resolución por la que dicen que necesitas un PC de $4,000 para medio mover el Minecraft a 4K. Entonces, esa es como la resolución tope, la que todos aspiran. El día que tú puedas jugar a tus juegos de recién salidos a 4K, 60 FPS, ese día habrás triunfado. Ese es el día en el que te has comprado un PC o ha salido la consola killer que te permite jugar a todo lo que quieras, ¿no? Entonces pensé, bueno, está bien, pero ¿se puede jugar a 4K con una GPU, digamos, de 300 o menos dólares? Esa fue la pregunta que me quería responder y la GPU que voy a utilizar para este caso es la RTX 4060. Ahora, voy a aclarar algunas cosas. Evidentemente, para jugar a 4K vamos a utilizar todos los trucos posibles y que tengamos a nuestra disposición. Vamos a activar DLCS al nivel que tengamos que hacerlo porque lo queremos jugar a 60 FPS. Vamos a activar Frame Generation si es necesario. Es decir, vamos a utilizar todos los trucos que tengamos a mano. Si tenemos que poner el juego low, lo vamos a poner low. Es decir, vamos a tratar de llegar a esa resolución, ¿ok? La idea aquí es ver hasta, o sea, qué podemos esperar con una GPU entry level, digamos, gaming. Y digo entry level en el sentido de la de nueva generación, ¿ok? Porque hasta ahora es la tarjeta de la serie RTX más baja que hay. Entonces, cuando salga una 40, 50 o algo así, pues, la vamos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Evidentemente, y antes de iniciar, esta GPU no está pensada para el 4K. Pensada en el sentido que no te la venden con ese propósito. Muchos juegos que puedes jugar como Batman Arkham Knight, Shadow of the Tomb Raider y juegos de aquella época un poco así. Evidentemente, los puedes jugar a 4K con esta GPU sin demasiados problemas. Los vas a disfrutar bastante bien. Pero el problema viene cuando queremos jugar a juegos de los últimos dos o tres años. Juegos más modernos, juegos más demandantes, ¿no? Donde encontramos primero con la limitación de los 8 GB de VRAM, que nos van a traer varios quebraderos de cabeza. Pero también con un problema que esta GPU tiene, que es el bus de memoria, que es de 128 bits. Al ser un bus de memoria de 128 bits, pues, la verdad, es bastante pequeño. Y esto significa que, pues, es una especie de cuello de botella interno, podríamos decir. Aunque esta GPU viene con memoria caché, recordemos la memoria caché, que la RTX de la serie anterior no traía. O sea, traía muy poca. Para la serie 4000 se aumentó muchísimo esto. Entonces, vamos a ver cómo todo esto influye. Así que, bueno, habiendo dicho esto, van a ver que, a pesar de todo lo que les estoy diciendo, este video, que podría inicialmente parecer, bueno, un video muy entretenido para que pasen los próximos 15 minutos, la verdad es que resultó siendo más interesante de lo que me esperaba. Y para eso, vamos a empezar por los resultados. Y el primer juego que probé fue el Doom Eternal. Un juego que, como sabemos, está tremendamente bien optimizado. Y aquí lo pueden ver, que incluso con Ray Tracing a 4K, usando DLC Desembalance, obtenemos unos resultados realmente muy buenos. Son juegos que se mueven estupendamente bien, considerando todo. Y eso en Ultra Nightmare. Eso es importante que lo diga. Lo único que tuve que bajar un poco fue el pool de las texturas, que como sabemos, no afecta realmente a la calidad de las mismas. Y el juego se veía espectacular. Luego de eso, pues uno de mis juegos que me encanta probar es el Dying Light 2. Un juego que ya hemos probado una infinidad de veces. Y sabemos que era posible jugarlo a 4K con la 40-60 en DLCs Performance. Este fue uno de esos juegos donde activar el Frame Generation, pues la verdad no hacía gran diferencia. Por lo tanto, pues no tuve que usarlo en este caso para obtener esos por encima de 60 FPS a 4K. Eso sí, sin nada de Ray Tracing para que este fluyera. Pero bueno, igual pues podemos disfrutarlo a una gran resolución. Un juego que ha mejorado muchísimo, la verdad, porque no me lo esperaba, de Hogwarts Legacy, donde pues lo hemos podido colocar a 4K, DLCs Balance, eso sí, en Medium. Y obtenemos pues la verdad un juego que si bien no va a perfecto 60, porque tiene algunas caíditas por debajo, pues es bastante disfrutable si lo que estás buscando es esa resolución. Si tu objetivo es, digamos, poder disfrutar de ese panel o televisión que tienes allí a 4K y tener todos los píxeles llenos de información. El Horizon Forbidden West. Bueno, acá sí puedo decir que un poco quizás esto es trampa porque he tenido que utilizar resolución dinámica para que más o menos mantuviera el paro. Y sabemos que pues no necesariamente entonces los juegos se están manteniendo a 4K, pero como estoy usando resolución dinámica con DLCs, lo cierto es que internamente va a menos resolución, pero luego rescala a 4K con DLCs, que es lo que hemos hecho en muchos. Pero bueno, que esto puede cambiar. O sea, no es fijo en el sentido de la resolución interna, pero aún así, pues la verdad es que el juego se ve estupendamente bien y ha mejorado con el último parche. Otro juego que, bueno, pues aún creo que le falta optimización y no creo que vaya a mejorar más, pero que al menos está bastante mejor que al inicio, es el de The Last of Us Parte 1. Aquí lo podemos jugar con DLCs en Performance, en Medium se ve bastante bien. Evidentemente el problema que tenemos acá es que al tener que jugar en Medium no podemos colocar las texturas en High al menos, porque el juego pues no da, ¿no? Por el tema de la VRAM, entonces pues las texturas no son las mejores, pero aún así creo que se ve muy, pero que muy bien. Spider-Man Miles Morales, un juego que, bueno, en este caso lo he podido jugar incluso con el Ray Tracing activo de reflejos en este caso, a nivel 7 en High, pero nivel 7 de distancia de los objetos. Y creo que el Ray Tracing de reflejos aquí es muy importante para un juego como este, por donde se ejecuta a 4K, utilizando DLCs en Performance y creo que la calidad general sigue estando bastante bien, entendiendo que siempre estamos por encima de 60 FPS. Y esto creo que es una de las cosas importantes en este aspecto. El Quake RTX, Quake 2 RTX, pues lo probé así un poco para probar, ya que es un juego completamente Path Trace y bueno, también lo podemos jugar a 4K, ¿por qué no? Eso sí, utilizando resolución dinámica, lo que quiere decir que a lo mejor pues está bajando a 1080p o 1440 y luego pues haciendo rescalado interno hasta 4K. Este juego no tiene DLCs, así que el rescalado no es el mejor, pero bueno, es otra opción y como podemos ver, pues la verdad es que pues más o menos se mantiene cerca de los 60 FPS. Otro juego pues es el Ratchet & Clank, Rift Apart, acá lo podemos ver, lo estamos disfrutando, eso sí, sin ray tracing. Pero lo que quiero un poco también decir es el hecho de que, bueno, me estoy forzando un poco en este caso a llevar los juegos a 60 FPS, pero si tienes un monitor o un televisor de refresco variable, puedes limitar a 40 FPS y aumentar mucho más la calidad del juego. O incluso si no te molesta jugar a 30, puedes jugar a 30. Pero digo 40 porque creo que es un punto intermedio bastante interesante para obtener lo mejor de dos mundos, que es mucha calidad y una, digamos, un buen rendimiento. El Starfield es otro juego que sabemos es bastante demandante y en este caso pues he tenido que utilizar absolutamente todas las herramientas que tenemos, Frame Generation, DLSS Performance, 4K y Medium, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, el Frame Generation acá sí hace una pequeña diferencia. Sin él, pues nos mantenemos por debajo de los 60 y gracias al Frame Generation logramos subir a esos constantes 60, ¿no? Así que, bueno, este fue uno de los pocos juegos donde debido a que no es tan intenso con la memoria pudimos obtener Frame Generation. El Cyberpunk fue otro juego donde, pues, la verdad, esperaba más, ¿no? Y la... no, pues cuesta muchísimo moverlo a 4K. He tenido que bajar el juego sin ningún tipo de ray tracing, utilizar DLSS Ultra Performance y además activar Frame Generation. Me pareció un poco exagerado, pero supongo que este juego utiliza muchísimo ancho de banda y esto ha sido su mayor limitante. Pero bueno, hemos más o menos logrado mantener unos 60 FPS acá y también es otro juego donde pudimos activar Frame Generation aún con las limitaciones de memoria. The Witcher 3, básicamente la misma historia que Cyberpunk, después de todo, pues, comparten motor, etcétera. Pero en este caso utilizando DLSS Performance, aunque, pues, como ven, no llegamos a esos 60 estables realmente. Hay momentos donde, pues, sí los tocamos y... Pero normalmente se mantienen por 55, 60. Pero en este caso no me gusta activar... Lo podemos activar Ultra Performance porque creo que debido a toda la vegetación que el juego cuenta, pues, sí se ve un poquito peor en ese aspecto. Un juego que sí no me esperaba que iba a jugar a 60 FPS, pero de ningún modo era el Alan Wake. Y me sorprendió que aunque hemos utilizado Ultra Performance y todo lo demás, el juego, pues, nos permitió jugar a 4K a 60 FPS. Por eso digo que me parece interesante esto porque si quisiéramos jugar a 40 FPS, podríamos quizás mejorar la calidad gráfica o si jugamos a 30, ¿no? Pero, repito, creo que 40 es un punto intermedio interesante. En este caso, pues, estamos hablando DLSS Ultra Performance, o sea, el juego en low y nada de retracing y Frame Generation porque no se puede con este juego. Un juego que me encantaba probar y que dejé de hacer fue el Metro Enhanced Edition. Es un juego que me encanta, me parece genial. Es súper, todo uno de los pioneros en el tema del Ray Tracing y va muy bien, como pueden ver acá. Pero lo que pasa es que, como ven, estoy al principio. Fue un juego que, lamentablemente, no sé qué pasó. Mi save game se dañó y entonces he tenido que volver a comenzar y eso, la verdad, pues, me dio flojera continuar el juego y por eso, pues, no continué testeándolo. Pero creo que lo voy a volver a incluir en mis testeos porque es un grandísimo juego gráficamente hablando. Por último, Avatar, era un juego que, aunque no pudimos llegar a esos 60 estables, como pueden ver aquí, repito nuevamente, pues, podríamos jugar a 4K tranquilamente, creo yo, ¿no? A 40 FPS me parece un punto bastante decente. Pero tenemos que considerar que es un juego que acaba, es uno de los más recientes de la lista y la verdad, con todo y todo, pues, creo que los resultados son relativamente decentes. Bueno, como has visto, muchos juegos, pues, la verdad es que me sorprendió. Muchos juegos los podíamos jugar a 4K, incluso algunos hasta con Ray Tracing. Otros juegos que me esperaba mejor rendimiento no me dieron tan buen rendimiento. Por ejemplo, Cyberpunk, normalmente con esta GPU a 1080p, lo podemos jugar con Path Trace, pero a 4K es casi imposible jugarlo, incluso, o sea, sin nada de Ray Tracing. O sea, se hace súper difícil. Entonces, esta diferencia allí me dejó bastante como... O sea, los requisitos a 4K aumentan muchísimo en muchas áreas, ¿no? Entonces, eso me dejó así, me costó otros juegos que pensé que no íbamos, pero ni utilizando DLSS Ultra Mega, Ultra Plus Mega Performance, íbamos a poder llegar como Alan White 2. Pues, la verdad, al final, incluso pudimos llegar a 60, ¿no? Que me sorprendió a 4K. Eso quiere decir que si nos conformáramos con 30 FPS, pudiéramos haber activado incluso Ray Tracing o hubiéramos podido aumentar la calidad y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, el caso es que, evidentemente, nos hemos tenido que valer de todas las herramientas que teníamos, pues, DLSS, etcétera, y alguno me dirá que eso no es 4K real, etcétera. Mis cojones. O sea, aquí estamos... Entendemos por lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, y ya no nos vamos a poner con esas discusiones que no nos llevan a nada, ¿ok? Entonces, eso me dejó. Ahora, ¿qué pasa? Una de las limitaciones que nos encontramos, evidentemente, fue que al tener 8 GB de VRAM, la gran mayoría de los juegos, activar Frame Generation, era, incluso, iba en contra del rendimiento. ¿Por qué? Porque Frame Generation necesita mucha memoria para el Frame Buffer. Entonces, claro, es una tarjeta de 8 GB de VRAM, que a 4K ya está hasta la madre. Si le metes el Frame Buffer de una imagen de 4K, pues, la tarjeta no podía, y realmente lo que hacía era que el rendimiento era peor. Así que muchos juegos, por ejemplo, Horizon Forbidden West, activar el Frame Generation no tenía sentido, y teníamos que jugar sin Frame Generation, porque nos daba mejor rendimiento. Evidentemente, a 1080p, o alguna resolución menor, esto quizás no hubiera sido un problema, pero a 4K es un problema. Entonces, en varios de esos juegos, Frame Generation no servía de absolutamente nada, porque la memoria estaba llena. Este es uno de los problemas que tiene esta GPU, evidentemente, si estás buscando jugar a resoluciones que no son las que se supone que son las que deberías jugar con esta GPU. Pero, lo más interesante de todo esto fue que después que yo hice toda esta comprobación, todos estos datos, todo esto, me llamó algo, me puso a pensar, y dije, ok, tenemos dos problemas aquí. Uno, el ancho de banda, como dije, y el otro, la cantidad de VRAM que tiene. Pero hay una tarjeta muy similar a esta, que no tiene esos dos problemas, la 3060. La 3060 tiene 4 GB adicionales, que es bastante mejor en ese aspecto, y tiene un bus de 192, en vez de 128. Entonces dije, esto, aquí, podríamos ver una gran diferencia entonces. Si bien es cierto que ya, cuando les hice la review a este, y los traje, y los tienen acá al canal, la 4060 era, en todos los casos, siempre superior a la 3060, excepto en los juegos donde en la 3060 podías mantener texturas más altas, en líneas generales, pero en cuanto al rendimiento, la 4060 siempre era mayor. Pero dije, este es un caso muy extremo, muy particular. Entonces, este podría ser la situación en donde, no espero que la 3060 supera la 4060, pero que al menos la iguale, ¿verdad? Porque nos hemos quitado dos de los problemas que tenemos de la 4060. Por un lado, la cantidad de VRAM, evidentemente, por mala suerte, o bueno, por decisión de envidia, la RTEK 3060 no soporta el SS Frame Generation, entonces eso es algo que no podemos probar, pero en la mayor cantidad de VRAM, debería darle un mayor respiro a la GPU. Y por otro lado, tenemos un bus de memoria más grande, por lo cual estas dos cosas deberían acercarnos a la 4060 en esta situación extrema que es jugar a 4K. Sin embargo, les digo, en todos los juegos que probé, de todos los que vieron aquí, probé varios, en ninguno la tarjeta 3060 se acercó a la 4060, ni siquiera en esas situaciones extremas. ¿Y por qué esto me parece interesante? Y ustedes dirán, bueno, es obvio. Bueno, porque es que se criticó muchísimo, por ejemplo, el ancho de banda de la GPU, se criticó muchísimo la cantidad de memoria, que yo la critico también, evidentemente, preferiría que hubiera tenido al menos 12, pero lo cierto del caso es que en este, digamos, nivel de rendimiento, o este nivel que son las 660, al final del día, no, o sea, el último modelo es el último modelo, y no importa cómo las compares, o sea, las mejoras que podría tener la generación anterior, no son suficientes para acercar al rendimiento de esta, a pesar de que esta es un 10 o 15% más rápido, nada más que la 3060, aún con esas dos ventajas, esa ventaja se mantuvo incluso a 4K, demostrando así que a pesar de todas las críticas que se puede hacer, ¿ok? Incluso con un bus de 128, etcétera, la 4060 sigue siendo superior, y que las decisiones que toma Nvidia en base a eso, pues son en base a ingenieros que conocen mucho más la situación que nosotros, que a lo mejor teniendo un bus de 192, la situación hubiera sido mejor, seguramente, que si hubiera tenido 12 GB de VRAM, hubiéramos podido activar Frame Generation, seguramente, pero lo que quiero llegar con esto, no es que esta tarjeta no pudo haber sido mejor que pudo, lo que quiero llegar con esto, es que realmente al final del día, es superior a la 3060 en cualquier situación, la única situación donde la 3060 tiene una pequeña ventaja, es cuando puedes activar memorias de mayor nivel, ¿ok? Pero eso no es que, o sea, tú en esta, en vez de utilizar, en algún caso, una textura en alto, la vas a tener que utilizar en medio, y en la 3060 la puedes utilizar en alto, pero eso no cambia que el rendimiento de esta va a ser superior, ¿no? O sea, vas a tener una textura un poco más baja, pero con un rendimiento superior, entonces eso al final del día, es lo que la gente tiene que evaluar, ¿te vale más la pena tener unas texturas que se ven un poquito mejor, pero tener menos FPS? Porque incluso en situaciones extremas, como las que la estoy probando, la 4060 demostró ser mejor, y esto me pareció bastante interesante, porque vimos como el tema de la memoria, la cantidad de VRAM, y el ancho de banda, realmente al final, no afecta el resultado, de que el chip, y de la tecnología que está en la tarjeta, de más reciente generación, superan ampliamente a las tarjetas de generación anterior, a pesar de que pueda tener algunas áreas, en las que esta, pues en el papel es superior, pero al final del día, como producto, pues entonces siempre te va a convenir mejor, irte por la, por esta, que por la 3060, porque, pues, al final del día, si lo que vas a utilizar, es para jugar a 1080p, o a 1440, pues, siempre te va a dar mejores resultados, y además con tecnología más reciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, la verdad es que, bueno, puedes jugar a 4K, sí, algunos títulos, no está pensado para eso, pero en algún título, lo vas a poder disfrutar, si vas a jugar a Indie, si vas a jugar a muchos otros títulos, vas a poder ir tranquilamente a 4K, si eso es lo que deseas, muchos casos a 60, incluso en, en casos muy específicos, con Ray Tracing, pero, lo interesante es que sí, que en muchas situaciones, vas a poder aprovechar, esa resolución, utilizando todos los trucos, que están en el libro, pero para eso están los trucos, ¿no? Siempre se va a ver mejor que jugar a 1080p nativo, ya también es otra cosa que se ha demostrado aquí en el canal, así que al final del día, pues si eso es lo que quieres hacer en algún título puntual, pues aprovecha y hazlo, ¿no? Que por 300 dólares puedes llegar a 4K, pues, no fácilmente, pero en algún título te lo va a permitir. Como les digo, esta es una tarjeta pensada para 1080p, pero me pareció un experimento interesante, para aquellos que quizás, pues, se lo habrían planteado. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, como han visto, pues, bastante interesante, como siempre nos vemos, en un próximo episodio de hoy, te hablo de, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!